Bueno, piola Sí, estamos hablando de eso, literal De ir a un día a saltar los caballos Vamos platicando Además que yo tengo una amiga que carvalga re piola O sea, uff, sonó mal, pero no ¿Cómo estás lo viro? Sí, pero también O sea, tipo, hace eso de caballo Eso Es equitadora Es equitación Es equitadora Es equitadora Es equitadora